Vladimir Ilyich Ulyanov de pequeño era conocido como Volodia, el diminutivo de su nombre Vladimir. Lenin lo adoptó recién en 1901 mientras hacía un trabajo clandestino. Lenin tendría ascendencia calmuca, quizá por eso sus ojos son un poco rasgados. Tiene que ver con esta confluencia de etnias en el gran imperio. Una de las tragedias más significativas de su vida fue precisamente la muerte de su hermano mayor, Alexander. Alexander fue ejecutado al haber sido acusado de ser parte de un grupo que planeaba asesinar al emperador Alejandro III. Londres fue la ciudad donde Lenin y Stalin se conocieron en persona. Y sucedió específicamente en el Crown Tavern, nada más y nada menos que tomando cerveza. Se dice que Trotsky cogió un taxi y llegó hasta la puerta de Lenin sin un peso. La mujer abrió la puerta y debió quedarse sorprendida del tipo que le pedía encarecidamente que pagase al taxista. Lenin envió por primera vez al mismísimo Trotsky a quien su mujer anunció Vladimir Ilyich, la pluma ha llegado. ¿Qué les parece?